¡Suscríbete al canal! 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 ni alcoholes, ni derivados del petróleo, que esto lo que hace es como resecar más la fibra capilar y no deja que el rizo se forme. Adicional a eso, deben de ser muy ricos en aceites, en proteínas, o sea, glicerinas, muchas cosas que humecten y que mantengan siempre el rizo bien definido. Esa forma divina que siempre resulta tan cautivadora cuando vemos a una mujer rizada, acuyosa de sus crespos, ese movimiento de sus rizos, caro o no. Y que nosotros lo buscamos con plancha. Nosotros la buscamos con plancha y además a mí personalmente me encantan. Yo quiero hacerte una pregunta puntualmente porque mi cabello es muy liso, es muy finito y no me duran nada los rizos. Entonces, como que esos tips para un tipo de cabello como el mío, que puede funcionar y que además lo uso constantemente. Bueno, mira, pues primero, tratar como siempre de mantener un sostenimiento con una buena línea de tratamientos para ti, que sean adecuadas para tu tipo de textura, porque ya que como es un cabello tan finito, tienes que utilizar algo que sea muy liviano y al igual cuando ahora, pues como de hacerte el styling con las ondas y todo, tratar de utilizar algo también que lo sostenga, pero que sea muy ligero para que no te vaya a generar pesadez ni tampoco que te genere daño al pasar la plancha o el secador o la pinza. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, que sea un fijador y que aparte sea un protector que te ayude a proteger la fibra capilar, que eso es demasiado importante. En tendencias de rizos, últimamente he visto mucho ese rizo de tendencia como afro, la plancha de los tubos. ¿Esa diferenciación ya llegó por Navidad? ¿Es la tendencia de la época o esta sigue siendo la onda predilecta? Bueno, pues es como le decía yo, es más que todo la personalidad de cada chica, de cada persona. Es como mirar las tendencias, hay ondas de agua. Ahí tenemos unos antes y un después, Sergio, por ejemplo. Sí, claro que sí. Por ejemplo, mira, hay chicas que llegan como con el proceso de transición y muchas dicen, yo quiero tener la onda de agua, pero realmente uno se basa por el tipo de textura que tenga su cabello. Entonces se realiza, como te digo, todo el procedimiento y se hace la onda de acuerdo a la textura pues realmente que tiene la persona. Porque viene ya como definido, digamos, de alguna manera en los genes. Sí, es que igual, por eso existen los tipos de textura. Siempre hay tipos de textura desde uno hasta cuatro, que uno va a ser liso y los cuatro siempre van a ser las texturas afro. Entonces de acuerdo a eso se estructura la forma. Ya cuando es con cabello liso, sí podemos escoger, como tú dices, hay pinzas que traen para hacer ondas de agua o que otras rizadoras. Rizadoras. Exacto. Entonces vienen varias técnicas como tal, pero es mucho más fácil para las lisas. Para la risa, sí ya es un tema más de que su onda es la que realmente le estamos hidratando y le estamos manejando. Yo creería, y no sé si exagero, Sergio, en decir que ustedes, a través de los productos y de la asesoría y el conocimiento que tú nos compartes, les están cambiando la vida a muchísimas mujeres. Porque a veces era como muy difícil o conseguir los productos o encontrar el experto. Yo he escuchado decir de amigas crespas que tienen además hijos crespas que no hay nada más difícil que encontrar el producto ideal y el peluquero ideal para cortar un pelo crespo. Sabes que es un tema demasiado complejo y que es lo que se está viviendo, pues mira que muchas madres van con sus hijas y el problema es eso, no sé cómo peinarla, no sé cómo hidratarla, el cabello se le esponja. Y si nosotros tratamos como de enseñarle el manejo para que sus hijas siempre tengan el cabello lindo, aparte, como te digo, sí es empoderarlas. Empoderarlas porque muchas personas vienen, no tanto es porque mucha gente dirá, no, pues que se lo corte y ya. Pero la verdad no es la solución. Uno también, uno también, pues no se va a ver bien cortándose el cabello ya mucho tiempo con su cabello liso por decir y volver al crespo es un impacto grandísimo. Entonces algo que viene como de más adentro también, algo más sentimental, más personal, porque no se sienten seguras, no se sienten bien. Es un proceso. Sí, es un proceso. Y cuando tú ya cambias y ya te ves como otra vez rizada y empiezas a generar ese impacto, esa seguridad, que sales a la calle y la gente te dice te ves hermosa, te ves linda, te ves más joven, eso ya te va cambiando mucho más, pues como tal, tu personalidad, tu forma de caminar, de hablar, te sientes más segura. La verdad es un tema muy, muy chévere y que me apasiona demasiado. Y la selección además de los productos es tan importante como dicen porque ya empoderada, segura, vuelven esos rizos a ser los protagonistas que hoy en día ha tomado muchísima más fuerza el rizo, el afro y la onda de agua, por supuesto. Sí, claro, es que es un tema de que al igual nos estamos como escondiendo de nuestra personalidad y nuestros genes. ¿Por qué? Porque la sociedad no lo quería, no se veía bien, de hecho, como tú decías, habían trabajos donde tenías que alisarte porque te decías te ves desordenada y el rizo no es desorden, el rizo es elegancia, el rizo aparte es como imponencia, actitud y personalidad. Bueno, pues que sean muchísimas más las mujeres que le digan sí a esa actitud y a esa personalidad. Sergio, gracias por acompañarnos en Vitrina Trendy. No, gracias a ustedes por invitarme de verdad al programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!